Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí. Seguimos con nuestro programa. Tenemos a Félix Roja, compañero de esta casa, periodista. Antonio Brito, que es abogado habitual de las tertulias de Félix y abogado defensor del intermediario. Buenas noches nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el plató. Félix, inmediatamente vamos a hacer una serie de preguntas, pero antes quería agradecer su presencia aquí esta noche. Fue usted el eje de una trama de presuntos sobornos entre políticos, empresarios. A nosotros nos gustaría que nos comentara muchas cosas que facilitaba las fuentes de los empresarios, cómo se gestó todo. Pero antes yo quiero hacer una pregunta, teniendo en cuenta la presunción de inocencia a la que aludí antes Antonio. Antes yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está su conciencia? Contaminada, sucia, destrozada. ¿Está destrozado, se siente destrozado? Sí, sí. ¿Cómo explicarte? ¿Quién puede tener la conciencia limpia en esta historia? De las 12 personas, no sé si somos 12 o 13, no lo sé. Pero nadie, no sé qué valor se puede tener para decir que tengo la conciencia limpia. La tenía limpia cuando estábamos operando, pero ahora en frío. ¿Operando sí se tiene limpia? No se piensa, están calientes. Estás en una tisitura de que no te paras, no analizas, no piensas. Y en este tiempo he tenido tiempo suficiente de conversar con el letrado que lo tengo aquí presente y esta noche he pensado mucho. He llegado a pensar barbaridades que las cuales él me da cuenta. ¿Qué te las contaré luego? Pues esto va a ser largo. Llegué a pensar hoy, lo voy a decir así. ¿Habría alguna vez que se hiciera algún expediente sancionador a posta para después ir a resolverlo? ¿Habrá alguna de las empresas? ¿Y qué se responde a esa pregunta? Si se podían haber sancionadores, hecho sanciones a posta para después recurrir a la negociación, ¿considera que sí? Sí, lo digo. ¿A posta las sanciones previas? En frío, sí, lo digo. Yo voy a decir que puede haber hasta alguna de las empresas empleyadas que sea víctima real de toda esta historia. Pero ya no tengo que decidirlo yo. Pero mi conciencia estaba, vamos a llamarla sucia. ¿Con la conciencia sucia, su futuro más cercano, cómo lo ve? ¿Oscuro? La realidad es que yo tendría que pagar por mis hechos. Yo, ya cada uno que piense y que opine lo que diga que es necesario. ¿Se arrepiente? Hasta las trancas. Y lo más que me duele es haber hecho de daño a mi familia y a muchas empresas las cuales confiaron en mí. Ahí te lo voy a dejar. Fili. Lo que está en usted es decir, poner acento en los otros. Es decir, hay una intencionalidad de estas personas para hacer eso previo a su papel. Es decir, usted está diciendo que tanto el diputado, el diputado, como el diputado general, esos señores hacían eso para conseguir ¿no? El queso. El queso. Sí. Vale. ¿Eso significa que usted ha sido usado también? No, no, no. No, ese estigma no. A mí no se me ha usado. Que yo haya permitido es una cosa. Sí, pero si ellos tienen la intención de provocar esas situaciones, paralizando los pedientes y tal, para conseguir después. Es que la carga cambia. La carga cambia. Cambia mucho además. Cambia muchísimo. Creo yo. Es mi parecer. Creo que cambia mucho la carga porque estamos hablando de personas que ya tienen una intención criminal previa a todo lo que estamos hablando. Bueno, hay que dejar claro que... No, que... ¿Y qué se está vendiendo ahora? Que usted era el que ponía a los empresarios en contacto con estas personas para resolver cosas. Mire, señor Feli, yo le voy a preguntar una cosa, la que os voy a resaltar firme, pero firme. Esta mañana, caminando por... caminando, me vino el chispazo y recordé un asunto que me llamó la atención. ¿Cómo empieza esta película? ¿Cómo empieza? La palabra a otra mano. A mí me llama, y lo voy a decir firme, señor letrado, a mí me llama el señor Taicé Fuentes, un día como hoy... Director General de Canarias, Gobierno de Canarias. Sí. ¿Empezó así, con una llamada de él? Sí, sí, sí. Y me informa de un expediente que está muy trancado y que intervenga para liberarlo. ¿Y por qué le llama a usted? Pregúntese. ¿Me lo pregunta a mí o se lo pregunta a usted? No, se lo pregunta a usted. Porque me llama a mí. Sí. ¿Será porque yo ya venía de otra área de... de resolverse estos asuntos? Ah, vale. ¿Era ya conocido? Sí, claro. Vale. Me había recomendado del diputado del Congreso. ¿De su tío? Yo voy a hablar de personas, yo no voy a hablar de tío, de sobrinos, de tío. Es que son tíos y sobrinos. El tío es Juan Bernardo Fuentes, tío y sobrino Taicé Fuentes de este señor. Sí, señor. Con familia. Sí, yo lo sé. Tiene sobrinos. Pero aquí yo tengo que hablar de personas, de algunos... Ya, pero es que algún dirigente político, a esa condición familiar, un poco para... Bueno, una familia, un poco lamentable, ¿no? Bueno. La visión esa de... Comienza todo de esa manera. Estamos viendo la punta del iceberg. ¿Qué profundidad tiene el iceberg? Hágase la idea que esto era el Titani y ya tocó un iceberg. ¿Cuánto duró el Titani en hundirse? Dos horas. Dos horas. ¿Y cuándo empezamos a contar las horas, don? Es que ese es el tema. Don intermediario. ¿Cuándo empezamos a contar las horas? El reloj cuando empezamos a contar. Tic, tac, tic, tac. Yo creo que empezó cuando nos detuvieron. ¿A quién? A todos. Ya. ¿A parte de los detenidos caerán más personas? Yo no soy... No lo sabemos. No lo sé. No lo sabemos. Lo que sí sé que el día de los enamorados fue maravilloso. Imagínate. Aquí hay una cosa y perdónate. Antonio, sí. Creo que estamos en directo y estamos improvisando. Ahí sí hay una cosa que yo... ¿Improvisando? Improvisando. Me refiero que esto no está... Ya. No está... No está planificado. No está pactado, no. Pactado. Ni una pregunta, ni ninguna respuesta. Está pactada. Directo y esto está... Sí. Mi cliente sabe perfectamente el riesgo que está corriendo hoy con lo que está haciendo. Y está, digo por si acaso alguien pregunte por fuera, y está más que asesorado de ventajas e inconvenientes que esto le puede acarrear en el futuro. La única condición que él me ha puesto es que yo esté presente, que su letrado esté presente y máxime aprovechando que en sucesivas tertulias he participado. Yo, evidentemente, no me he negado porque él me lo ha pedido y no sé, las razones que tenga yo las respeto. Esto para él puede ser un riesgo o puede ser una ventaja. En cualquiera de los supuestos, el camino, él es consciente que el camino que va a tener en los próximos meses va a ser un camino espinoso, complicado. Y él lo sabe y es así. Y él ha decidido contar su verdad y ya está. Al margen del consejo legal que le pueda decir su abogado, yo le respeto y ya está. Y ejerceré la defensa como mejor proceda. Quería simplemente puntualizar eso y si quiere seguimos. ¿Lo llaman a Taisefuentes? ¿Le dice que están los clientes bloqueados? Es fácil. Creo que esto sucede... Es que he tenido tiempo de recordar cosas que uno en aquel momento... ¿Cuánto hace de eso exactamente? Dos años. Dos años. Plena pandemia. Pero escúchame, ¿eso es que es un monte de hoja? Sí, claro. No, no. Yo no voy a especificarlo. Yo le hice una llamada. Yo estaba en la edad de Tenerife y el señor Taisefuentes se hospedaba en el hotel escuela del gobierno de Canarias. Bueno, bien, me llama. Vamos a tener que hablar contigo, gente. Cuéntame. Tenemos un asunto estascado y no sé cómo resolverlo para que te lo lleves para Madrid y lo intentes resolver en Madrid. Yo no conozco de nada a Alberto Montateoca. Pero bueno, lo llamo, quedo con el empresario, me da el expediente sancionador, que era muy grave. Y ya todo lo demás es conclusión y demás. Pero todo empezaba así. Yo no sabía que Félix Rojas tiene un problema ganadero si alguien no me lo tramite o cree usted que yo voy a recordarme todas las ganaderías. Y entonces se entera de ese problema, le piden ayuda, va a Madrid y alguien en Madrid... Y despacho con el señor Bernardo Fuentes, ¿vale? ¿Qué solución le podemos dar a este asunto? ¿Y qué vale resolverlo? ¿Quién lo dice? ¿Usted o el...? No, no. Hay una confianza entre el diputado y hacia mí, bueno, por lo que sea. Y hablamos transparente. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo hay que solucionarlo? ¿Cómo podemos pasar la sanción de muy grave? ¿A leve o que la consejería se retire? ¿Y cuánto costaba solucionarlo eso? No me acuerdo de las cuantías. ¿Más o menos? En principio un impuesto revolucionario de 5.500 euros para un...? Ah, no, no. Eso sí. Fueron varias partidas. Una para... ¿Para clubes de fútbol? Sí, era un cano. Sí, pero esos eran otros empresarios. No, yo también. ¿A este también? Sí, sí. Todos los empresarios tenían que pagar un cano. ¿Cómo se llama? ¿Por eso sí, por mil euros para los niños del fútbol? Asociación Deportiva Tetir, la cual vuelvo a resaltar ahora, que me da pena, porque uno es inconsciente cuando esto lo hace. Y se decía, bueno, colabora con el club, pero claro, decir, tía, colabora con el club, ¿sabes que si no lo haces? No camina. No se exigía, pero se te recuerda. Como se te va a recordar que viene la subvención de la leche o del pienso. No se te pedía nada, ni se te exigía, pero ahí se queda. En aquel momento era la situación donde los ganaderos podían solicitar placas solares para que las ganaderías estuvieran autosuficientes. Me acuerdo perfectamente. donde aparece un empresario que es alias el Curita. Ya es problema del Papa, pero ahora este se llamaba Curita, Antonio Bautita Prado. No me voy a olvidar nunca su nombre, porque lo de Curita le viene en un apodo que le pone el propio general. El general era muy amante de los apodos y el apodo se le pone el Curita. ¿Por qué el Curita? Porque para todo tiene la solución. Hay que colocar 10.000 euros en placa, solución. Bueno, así era. Es la primera empresa que interviene, es el Curita, que yo recuerdo, sí. Con el propósito de montar la empresa en zona SEC, régimen fiscal ganadero, para montar placas en todas las ganaderías. Lo que está, está, y yo no lo puedo negar. Ahí quiero decir que el sumario lo pone todo. En el sumario, además, aparece una derivada y es que parte de ese dinero se llegaba a consumo propio para estos diputados, que es lo que aparece y que realmente ha llamado la atención a todos los medios nacionales y que están siempre con ese tema de las fotos, donde tanto Juan Bernardo Fuentes como el señor E.C. Fuentes pues hacen cosas que a la gente le molesta y le repugna mucho. Porque son cargos políticos. El consumo de cocaína y las prostitutas y eso, para decirlo claramente por la gente que nos está escuchando. Perdón. Sí, sí. Que si es repugnante tener vicio. No, el dinero. Como cargo público, quiero decir. Que es de los españoles. La empleada, quiero decir. Bueno. Claro, yo en aquel momento no lo veía así. Éramos cuatro amigos que, bueno. Se pasaban bien. Desayunábamos en el Congreso y seguíamos luego un almuerzo. O almorzábamos y, bueno. Fueron muchos viajes. ¿A dónde? A Madrid. O sea, ¿usted viaja mucho a Madrid? Cada 15 días. Viaja a Madrid. En el mes estaría como tres veces. Pero Juan Bernardo Fuentes estaba solo en este asunto o había más gente. Dígame. No te escuché. Que si Juan Bernardo Fuentes estaba solo o tenía más apoyo. Yo no sé. Lo que es... Esta mañana fue curioso. Porque hay un mensaje que dice 15 de socialistas. No Vox, no Podemos. Vale, muy bien. Eso es una... Perdón, es que estoy medio gripado. Tome agua, don Félix, que creo que estamos iguales. Estaba a tratar con Juan Bernardo Fuentes. Bueno, Juan Bernardo Fuentes no es un diputado común. Como esta mañana me comentaron. No es que es un diputado del Congreso común. No. Ningún diputado del Congreso de España es común. Me debo el partido. Es un representante legal de una comunidad autónoma. No son comunes. Común sería un concejal, un alcalde, pero un diputado del Congreso, las Cortes Españolas. Estamos hablando de Juan Bernardo Fuentes. No ha hablado, espera, perdón. No ha hablado usted de los 15. Ah, de los 15, y este es el Apocalipsis. Eran tres o quince. Quince. Vale, comida... Esto sí es... Vamos a decirlo. Un empresario... Que le voy a poner el nombre porque tengo derecho a ponerlo, como ellos lo están pidiendo el mío. El señor, el curita, don Antonio Gautista Prado, paga una cena completa en un famoso restaurante de Madrid a ex diputados del Congreso, socialistas... Quince eran. Es que no sé si eran quince o... Quince, ¿quién se pone el mensaje? Quince pone. Sí. Eran quince, por varias diputaciones, por la cena la pagó una empresa. Oye, la cena... ¿Qué decir? Está bien. Yo vi la cuenta y a mí me temblaban las nalgas, pero bueno... Bueno, ¿cuánto era la cuenta? Yo no me acuerdo, pero... Si le temblaban las nalgas, tenía que ser... No, por tres mil euros no te tiemblan las nalgas. Tiene que ser, más por tres mil no le tiemblan las nalgas. Había duplicidad de provincia en algunas. Pero que quede claro que esto se hizo a cabo porque... Me acuerdo bien que le dije a Bernardo y Bernardo... Juanpe. Juanpe, como yo le llamo Juanpe. ¿Qué te parece? Ah, sin problema. Me acuerdo que fue bueno, curioso, porque salimos del Congreso, caminamos toda la gran vía hasta llegar al restaurante. Pero el restaurante... Yo no sé si puedo decirlo o no lo puedo decirlo, pero hacerle publicidad se lo voy a hacer. El Rancés, en Madrid. Y ahí no entras a comer porque tengas 300 pavos. Pues era la sala completa para nosotros. No podías ir ni al baño abajo. Completa. La terraza a tope, pero todo lo que era la sala, el restaurante, Gran Luz, era nuestra. ¿Y esos diputados conocían las actividades? Yo no voy a poner si conocían o no conocían, porque si no lo sé, no lo voy a decir. Pero si yo voy a la cena y hay una empresa que me invita a la cena, el propósito está claro. El empresario va a hablar de lo que va a estar buscando. Y ese era el propósito, ¿no? De que una hermandad, diputados del Congreso, del PSOE, Juan Perlao Mío, conversando de cómo podemos... Nada. Yo lo veo en aquel momento normal. Bueno, negociaciones de futuro, de vale. Ahí quedó, terminó la cena. Pero ese movimiento de expedientes, ¿lo veían normal? ¿Lo veían como algo legal? ¿Como algo que se puede hacer? ¿Como muevo el expediente para acá, para allá, para arriba? Le cuento un detalle. En aquella época estamos en plena pandemia, en COVID. Atiéndame, por favor, en COVID. Cada 12 todo el mundo tiene que estar en su casa. Y los diputados del Congreso en el hotel. Y yo también en el hotel. ¿Dónde quiero llevar todas estas opresiones en plena pandemia? Las adjudicaciones en pandemia son por decreto. ¿Ok? Cualquier alcalde podría decretar de urgencia. Y usted me dirá, ahora, ¿las placas de solares son de urgencia? Sí, claro. Son urgentísimas. Porque había unas subvenciones europeas para ello. Las cuales se me informaba cuánto va para Canarias, cuánto va para Sevilla y cuánto va para Ávila. Y el empresario esa información le valía para la hora de decir XXX más X más X, tres cero. Por decirte algo así. ¿Vale? Porque ningún empresario se va a gastar miles y miles de euros una noche si no voy a sacar un reporte, ¿no? Si yo gasto tres es porque voy a recibir seis. Gasto tres mil y me gano sesenta. Porque de esos sesenta tengo que repartir el pastel. Si no, ¿de qué como yo? ¿Algún empresario? Hablo de mí. No estoy hablando de nadie, hablo de mí. Sí, dígame. ¿Algún empresario se reunió con el Juan Hernando Fuentes en un club de alterne? Perdona, repite, Félix, que no te entendí. ¿Con quién? ¿Cómo? Si algún empresario acompañó al señor Juan Hernando Fuentes en un club de alterne. No puedo negarlo, vuelvo a repetir. La sombra. Sí, sí, sí. ¿Cuántos empresarios? Perdón. Eso se ha publicado en todos los medios de comunicación. Pero aquí lo están escuchando los oyentes, los televidentes de Canarias Televisión. Pero la pregunta, ¿cuántos empresarios fueron? Sí. Era un ritual, era una especie de ritual de paso en el sentido que era necesario para formar a los fuentes llevarlos allí. Don Félix, le recuerdo que estamos en plena pandemia en aquel momento. Están todos confinados. Están todos confinados en el club. Les voy a contar una anécdota que le va a llamar la atención. Hubo tal confinamiento que esa noche, una de las noches, nos tuvimos que quedar allí. Y a las siete de la mañana, y que no me lo niegue nadie, Dios, que me está escuchando, porque hay cámaras en todos los sitios. No fotos, cámaras de vídeo. Y a las siete de la mañana, uno que tenía que irse para el Congreso, el otro que tenía que correr para el Senado. Y yo decía, ¿cómo salimos? En plena pandemia, a las siete de la mañana en Madrid, que la pandemia era de doce a equis horas. pues salimos, pa, 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 coño oficial y para el hotel corriendo a cambiarnos porque uno iba para el Congreso, uno tenía una comisión, bueno, eso me recordó a mi juventud. Ya no estoy yo para esas cosas ya, pero bueno. ¿Qué? ¿Habría una persona que era... dígame, ¿habría alguien que suministraría los servicios de una y otra cosa, no? Es que lo oigo muy bajo, aparte estoy... ¿Habría una persona que suministraría los servicios de una y otra cosa de cocaína y prostituta? Sí. ¿Habría alguien, no? ¿Quién suministraba esos servicios? Eso era como el catering. ¿Era un catering? Era un catering. Está bien. Pastilla de colores, algunos. Señor letra, no se pague conmigo, pero... No quiero dar un punto de humor. Porque no, un punto de humor es una cosa seria. Esto es muy serio. Estamos hablando de que hay servicios que se le ofrecen a este señor y que esos son pagados con dinero, supuestamente. No, no, no. No supuestamente, no, no, no. Supuestamente no. Pero ellos son pagados por un empresario. Exacto. Para llevar a cabo ciertas operaciones. Porque lo que no voy a estar yo, vuelvo a repetir, colocándome más estima, no. No, no. Tú pagaste esto porque te llevaste esto. Y tú cobraste esto porque tú lo llevaste. O sea, habría gente que hace un servicio de catering para este asunto. Yo lo grabo de un servicio de catering porque cuando se sale el Congreso, siete de la tarde, seis de la tarde en Madrid, nos cierran a las doce, ¿qué hacemos? Vamos a la marisquería galega y nos... Pues íbamos, comíamos y ¿qué hace el marisco? ¿Qué hace? Actúa como un... Afrodisiaco. Afrodisiaco. Yo no sé si es mentira, pero que funciona es verdad. Pero consumían Viagra también, ¿no? A granel. A granel. O sea, que tan afrodisiaco al final, a lo mejor tampoco era. Bueno, hemos hablado de que Juan Bernardo Fuentes está fuera de... está libre. Sin embargo, sí está en prisión Francisco Espinoza Nava acusado por lo mismo delito. Cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y grupo criminal. El exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinoza Nava... No, sí, es general. No ha sido expojado de su... Ah, es verdad, es general. No puede expojar, no es ahí, le puede expojar como general. ¿Cuándo entra él en acción? Bueno. ¿Cuándo lo conoce? ¿Cómo es el nexo? Ah, no, no, sí, lo puedo decir. Es un viaje que tengo a Valencia de visita. Estamos comiendo, estamos comiendo en un restaurante muy famoso en Valencia, una marisquería también, recuerdo. En foto. Todos, todos al marisco, directo. Sí. Y salimos para afuera, yo y mis compañeros que estábamos de visita, recuerdo, plena pandemia en España, plena, plena, calatose, chapó. Salgo afuera a fumar y escucho, tres personas más adelante, que uno dice, chacho, chacho, los caralís son... ¡Bof! Yo que ya venía entre el vino afrutado, entre el marisco y escucho a alguien de espalda que me dice que los caralís son más aplatanados, le dije, bueno, aplatanada, tú, pu, y ahí me quedé. Se me vira un hombre con un puro y dice, eh, eh, que yo soy caralís, ¿y caralís de qué? Y yo ya venía, yo ya... ¿Quién era el don... Es que estoy agripado, don Fernando, el general? ¿El Francisco? ¿Era él? ¿Era él? Sí, casualmente. El que hizo la broma era el mismo general. ¿Lo conoció casualmente? Sí, por la calle, por decir uno que los caralís estaban aplatanados. Sentarme en un restaurante, salgo a fumar, me escuchó hablar porque estaba hablando por teléfono, buscando los servicios para esa noche, dónde nos íbamos a quedar, bueno, ya que estábamos en Valencia, pues aprovechar esto, para no gastar tres mil en Madrid, vamos a estar los en Valencia. Estaban buscando el arroz, ¿no? Buscando la cigala. ¿Y era el mismo general? Nada, se levanta, me saluda, soy canario, estuve coronel Las Palmas y yo automáticamente mi robótica de intermediar digo, va, general, ¿quién está en la mesa el general? José Suárez, el de los drones, el señor de los drones, el que se siente estafado ahora. Bueno, estafado te sientes ahora y dije, hace dos años, bueno, vamos a parar. Sí, sí, bueno. Ya te lo digo, ya me iba a avanzar. Bueno, lo bueno, no he dicho que no. De ahí, de ese encuentro casual, se llevó a una relación casi paternofilial. Sí, porque en esa relación yo voy con dos amigos, en esa mesa habían tres personas, éramos cinco, más el coche oficial del general. Sí. Bueno, conozco a José Suárez en esa noche que yo pensaba que era comandante de la Guardia Civil, llegué a pensarlo, porque bueno, general, no, y había hasta José Suárez y otra persona, la cual no voy a nombrar porque creo que está, viene en otro capítulo. lo típico, terminamos, hablamos de Canarias, coño, más si hacemos algo en Canarias, que yo tengo una empresa de drones, como hablando aquí, bueno, ¿y dónde vamos? Vamos a tomarnos algo. Tres de la mañana, plena pandemia. Estamos en un bar, cerramos cuatro bares en Valencia, cuatro, los pobres limpiando y nosotros bebiendo. hay una anécdota que no se refleja o si se refleja no lo sé, llega la policía local de Valencia y si algún día tendré que recordarlo pues lo voy a recordar, llega la policía local a identificarnos. El único que no beba alcohol soy yo. Todos estaban de esa manera y fue anécdótico porque ahí comprobé yo porque a mí me puede decir que tú eres general pero yo no te voy a pedir que te identifiques y menos de copa. Pero lo que yo vi es de película. Ahí vi yo lo que era un general. ¿Qué vio? Llega la policía local, intenta identificarnos y cuando le llega a él no me identifico. ¿Cómo que no me identifico? De película en lo que la policía local le hizo así entró un coche por la avenida que cuando la policía le hizo así ya tenía dos perros de presa y yo dije ¡Uf! de película era en plena pandemia lo que no se sabe que un general siempre lleva escorta escorta y el coche oficial. Sucede de esa manera perdónenme por la torre y yo bueno, cada uno nos despedimos hablamos, toma el teléfono me vengo para Canarias y en eso yo tenía que viajar a Madrid a ver al diputado al congreso y me da por llamarlo ¿cómo lo llamo? a la orden en general no voy a decir el motivo ¿pero le dio por llamarlo por qué? ¿por qué iba a venir para Madrid? ¿para saludarlo? ¿por casualidad? ¿o ya había unos intereses previos para pedir algo? ¿le dio por llamarlo? ¿para saludarlo? si visitaba Nueva Canarias y me dice bueno, pues ya que vas a venir ya que vas a venir mi hijo porque era todo muy cariñoso me traje una cajita de puro la cual está acreditada lo de la caja de puro le llevo la caja de puro lo visito y claro aquello a mí me recuerda la dirección general todo verde y estrella y estrella y más estrella y más estrella estrellado estaba yo yo salí de allí bueno fue una experiencia bonita las cosas tengo que decir las cosas bonitas lo digo y los puro y me marcho pero ahí ya se entabla una vuelvo para Madrid y por primera vez voy a un restaurante que se llama me perdonen La Quinta además ese restaurante es conocido porque ahí solamente van altas estrellas y altos de los azules y es el único restaurante que se fuma bueno pues voy allí tengo la gran oportunidad de conocer a personas personas en comida pues cada vez que iba yo a un empresario y era como vamos a Madrid vamos que te vamos a comer a La Quinta todo es como decir que La Quinta se convirtió en el sitio donde se cerraban los mejores acuerdos del mundo los mejores acuerdos del mundo cuando entra el general en el meollo ya en delinquir cuando es como pasa le entrego los que le llevan los puros todo el tema pero cuando ya llegan a un negocio de estas características le llevo los puros a la siguiente semana ¿y cómo es? ya había bueno ya habíamos comido y le comento el tema de la quesería tengo este problema no encuentro solución en mi función y yo quería saber que si tú me podías hallar un capotazo así empieza vale empezamos a conversar estamos hablando de horas de conversación de muchos días de trabajo y empezamos a hablar hasta el punto que ya era y cuando le dice que si le puede echar un capotazo con el tema de la quesería y ahí se habla de dinero de cuánto va a costar esto cuánto puede salir ahí ya en esa misma conversación están hablando ya de dinero de cuánto gana él y cuánto gana usted y cuánto ganan todos en esa misma claro es que el empresario está presente en todo momento si no es un capotazo me vas a ayudar porque puedes mover o puedes influir ya no es cuánto me va a salir esto aquí que no venga ningún alma de la caridad ni la virgen del puño aquí todo se hace por algo y en esa misma conversación ya se establecía el dinero dígame en esa misma conversación primera ya se estableció lo del dinero ya en esa conversación te estoy dando mil euros solamente por atenderme solamente por conversar por atenderme por atenderte solamente por sentarnos más la comida está en el palante si son dos empresarios que viajan a madrid son dos mil euros malas comidas pero no recuerdo y al general le parece bien empiezan a hablar y al general cuando ve el dinero cuando ve lo del dinero todo perfecto y todo bien no hay un no por respuesta ni un mero pensamiento no hay nada hay disposición absoluta desde el primer momento si, si, si general no pone trabas mire no es lo mismo que llame yo que no soy nadie a que te llame un tres estrellas no digo yo no es lo mismo no es un tío que tenía muchas y sigue teniéndola sigue teniéndola pero no yo no quiero enfocar todo en general no pero es forma parte también no le gusta decir trama todos tenemos todos tenemos un rol antes le he escuchado a don Feliz decir trama no esto no es trama esto es un circo donde hay un director del circo están los payasos los leones y las cebras ¿quién es el director? ¿usted quiere se lo diga yo? sí don Juan Bernardo Fuente Curbelo diputado del congreso por la provincia de Las Palmas es el director del circo ¿cómo director? porque hay varios directores socialistas ¿los otros directores? me los reservo ¿el gobierno de Canarias cree usted que tenía conocimiento de estas gestiones del general de agricultura? en todo momento ¿cree que en todo momento? creo no lo afirmo la consejera de agricultura mañana va a dar una comparecencia en el parlamento de Canarias mira don Feliz yo no se lo voy a hacer esa consejera Alicia Vanostende de La Palma ¿sabía? ¿conocía? si lo sabía no lo sabía hombre hay fotos en el sumario de reuniones de la consejería con Taizé si lo sabía no lo sabía si usted me pregunta a mí como persona de la calle digo que sí si usted me pregunta como intermediario digo que sí y ahora se lo voy a poner más fácil era voz pública lo que estaba sucediendo y ahora se lo voy a poner más fácil todavía se sanciona una empresa lechera con un millón de euros la empresa lechera me da a ser al gobierno de que va a advertir la leche y la puerta al gobierno se me llama de urgencia para intervenir se aplaca la situación y se advierte si esta empresa se le quita el millón de euros al señor Oca y al señor Mi se la quitas también no, no se puede porque es una orden directa a a la empresa ¿de quién la orden directa? solamente hay una persona en plena campandemia que pueda hacer órdenes directas ¿quién es? el presidente del gobierno de Canarias punto ni la consejera era capaz de quitar primero la consejera no puede quitar ninguna sanción porque hay unos inspectores hay unos jefes de servicios los cuales aquí intentaban hacer su trabajo pero no se les permitía no se les permitía ya vale no se les permitía vale entonces usted considera que lo de mañana es una especie de cortafuegos mire yo no sé si es un cortafuego o no pero si la señora consejera creo oportuno de decir lo que debe decir es fácil pero hay un personaje importante en este asunto si se llama Cardona que es funcionario Cardona don Antonio Cardona jefe de servicio un excelente profesional exacto un excelente jefe de servicio pero estaba tocando mucho los cojones en la vis ¿puedo decir algún? si se me escapa algún pero él él avisó ¿no? si avisó o no eso está en su conciencia si él avisó o no pero espera que me estoy perdiendo ¿por qué estaba tocando los gestos? porque él es jefe de servicio de sesión ¿sí? ¿y de qué manera tocaba? en tramitar los expedientes los cuales no tenía que tocar pero el comunicó él hacía su trabajo él estaba haciendo su trabajo pero cuando veía yo yo visitaba todos los días la consejería todos los días tenía mi propio despacho allí ¿perdón? esto no lo sabía esto lo llevo exclusivamente ¿perdón? ¿un propio despacho? en la consejería ¿de agricultura? sí ¿de ganadería? ¿y eso lo sabe la señora consejera? lo sabe tiene fotos acreditativas es más vamos a ir más allá hoy todavía el tele de SEO se ha puesto nervioso don Félix si no el despacho es muy revelador mire no hay cosa que yo pero a ver ese despacho usted tenía ese despacho y tenía usted todos sus documentos sus historias no yo llegaba el señor director general está aquí y en un despacho de al lado esto yo me decía pero yo soy muy curioso he visitado todos los estamentos para arriba para abajo voy a ver a Cardona cuéntame y hay un detalle que a Cardona le gusta su trabajo es un profesional de su trabajo y lo voy a decir aquí donde haga falta pero se metió donde no debía lo fulminaron al despacho oscuro ¿y a quién pusieron en su lugar? pregúntenle al señor Taizé no a mí sí pero esa persona es muy relevante en este asunto la que pusieron relevante no con perdón ya me estoy medio nervioso muy relevante porque tiene relación directa con el papa del mundo entero mire el papa y el obispo es normal y habitual de colocar personas de confianza o brazos ejecutores en ciertas áreas esta área lo tenía hemos hablado un montón de gente de ganadería pero hemos pasado por alto el principal topo de Ángel Víctor Torres ¿cuál es? el secretario de Taizé Fuentes lo teníamos en casa ¿se le fue el topo que informaba al presidente de todo lo que pasaba ahí? el presidente estaba informado diariamente de lo que estaba sucediendo ¿pero el topo queda? ¿tenía una emisora? ¿tenía una emisora? no, no hace falta los móviles tienen mucha tecnología ¿por qué saben que era el topo? ¿por qué estaba informando todo? ¿qué hechos le hacía saber eso? porque mi función era saber qué es lo que sucedía a todo alrededor ¿y el señor Taizé Fuentes sabía esas circunstancias? ¿Taizé? sí Taizé se lo informé yo si éste sigue investigando y él me dijo no te preocupes lo tengo controlado hasta el punto que se le controló y lo hicimos entrar aquí ven dos funciones o eres o no eres y si no eres te hago entrar y si no entras al cuarto oscuro era así era en aquel momento lo valoraba señor Letrano ¿qué le parece? le estoy escuchando y en alguna a ver ¿usted ve normal que un funcionario que cumpla su trabajo sea apartado no vamos a ver y ponga a un comisario político no es normal pero vamos a ver eso a mí no me sorprende en absoluto además eso era conocido ya eso está más que dicho ya en todos los medios de comunicación esto no lo de Cardona sí lo estaba empezando a decir el topo lo de Cardona no se ha contado todo él es consciente vamos a ver él es consciente de que hay cosas que ha dicho y cosas que va a decir que tendrá que apechugar con las consecuencias que tenga él lo tiene asumido y ya está aquí no hay nada nada más que valora lo único porque no lo hemos hecho aquí no estamos aquí no hombre eso es evidente pero aquí no estamos para hacer calificaciones de tipo penal porque para eso están los juzgados él está narrando libremente sus hechos me ha pedido expresamente que esté presente y yo he aceptado y esto a ver por lo que empieza y termina todo yo no creo que este señor diga eso sin que tenga amarrado al burrito vale pero eso lo tendrá él que presentar en el momento que sea llamado por quien tenga que ser llamado si él lo estima él hizo una declaración en el juzgado sobre el señor Cardona bueno pues ya está ya me estás dando datos que que está en el sumario sí sí pero insisto el sumario por gracias gracias se ha que comunica las circunstancias sí sí pero que eso es de conocimiento público por lo tanto no estamos aportando nada que no sea ya de conocimiento público vale es verdad que está implicando gente nueva gente además gente de cierto peso perdón el comisario es Daruca dígalo usted pregunto Daruca no es no de dónde es no sé pero hay unos suspiros muy buenos en esa zona ¿en qué? suspiros ah vale ¿de España? no en Canarias en Las Palmas vale no 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 voy a entrar quién es pero como sé que lo van a escuchar y lo están escuchando ahora mismo pequeños grandes medianos prepara la bolsa de bizcochos que te viene porque si te reíste de mí cuando me detuvieron recuerda que por desgracia o por suerte mis dispositivos tienen muchas cosas y por desgracia me veo obligado a hacer lo que he hecho ¿y sus dispositivos tienen un montón de cosas porque usted hacía uso de sus dispositivos para sacar fotos vídeos ¿y dónde estaba previendo? no 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 hay 20.000 fotos que yo no saqué porque si yo estoy sentado en la mesa con usted es imposible que yo me vaya a aquella esquina a sacar las fotos ¿se la mandaban? estaba todo controlado es otro de los servicios del cáterin estaba todo controlado era otro servicio del cáterin el servicio fotográfico pero ya lo tenían previsto escúcheme atentamente tenían las pruebas para un futuro determinado era algo natural iban apagando el burro como dice Fede no 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 había nada preparado ¿y todas esas fotos y esos vídeos esas imágenes? mira no hay ni una foto que las presentes supieran que se ha hecho todas saben que todos los que salen en la foto es porque se está haciendo una foto porque nadie te saca una foto de televisión y menos en una mesa de frente hombre si estás en un prostíbulo estás consumiendo cocaína le voy a explicar una cosa importante la foto del prostíbulo que la dice ha percatado y lo voy a decir quien saca la foto es una prostituta ¿sabe por qué se lo digo? porque en el cristal se refleja la prostituta con el móvil pero a lo mejor alguien le dijo a la prostituta saco una foto que es lo suyo don Juan Bernardo Fuente para tener un recuerdo del club pues sacamos una foto pero si es algo normal yo no sé que temor hay que si nos saquemos tres amigos una foto no soy yo porque si yo no digo que es un prostituto o un prostituto que hay alguno que hay alguno pero nadie lo sabe ¿y sabes por qué se da cuenta? porque se ve en el cristal el reflejo la chica sacando la foto si pero la foto queda la chica en el móvil que luego se distribuye puede ser que fuera a la discoteca ¿no? ¿o no? yo puedo decir que era la discoteca pero no puedo decir lo innegable porque está la foto y después hay unos audios que buena está que bueno no quiero hablar de ese tema porque hablamos de personas de acuerdo hay una parte importante de este asunto que es lo que posibilita lo que estamos hablando de aquí y es que usted tiene una relación con el director insular de deportes del camino Tenerife una gran relación que acaba en que él lo denuncia a usted por estafa electrónica presenta dos denuncias en la Policía Nacional va al juzgado y aporta su móvil ¿vale? asesorado por su pareja que es abogada y a usted procede de la Policía Nacional que es una cosa que me sorprende Antonio ¿no se sorprende que por un directo de estafa se procesara la detención de un señor? no, es un tiro en el pie que se pegó no, pero hay gente que denuncia por estafa y no lo detiene eso ahora mire está el detrado de aquí mejor que él nadie sabe hablar de este tema ¿quiere que le explique por qué se me detiene? sí porque el director general de deporte el director general de deporte es el de esperanza ¿sabe cómo va por ahí? soy el director general de deporte del cabello soy el director no lo digo yo está donde está a todos los sitios que iba soy el director general de deporte hay una conversación que la voy a sacar a la luz hoy que es que yo le digo oye bajo un listón vale ¿de qué lo conoce? me lo presenta Pedro Martín en la presentación del rally de Telrife vale y entonces le dice vas a un listón espera perdona sí porque yo ah vale perdón un momento cuando usted conoce al señor Luis Perpega pues se lo presenta al presidente del cabello sí don Pedro Martín en la presentación de usted conocía a Pedro Martín de antes cuando era alcalde sí cuando se estaba poniendo los dientes en la boca y le presenta ¿se presenta por qué? no porque Pedro Martín sabe cuál es mi función ¿cómo que sabe cuál es su función? sí Pedro me llama el conseguidor lo inconceguible lo traigo yo pero también a base de talonario aquí todo se hace a través de talonario pero es que repito lo mismo ¿quién da algo por algo? yo le pongo esta pegatina que da al 10 por algo ¿no? porque me la va a pagar vale entonces lo conoce ahí conozco a Pedro desde que era alcalde de Guía Isora a él y le presenta y le presenta a Ángel bueno lo analizo de arriba abajo y digo bueno no parece mala persona después está el presidente de la Federación Canaria de Automobilismo que es un buen amigo y me dice se puede trabajar con él pues yo antes de de caminar me pero me dice Pedro no es de los nuestros y si el presidente del cabildo me dice que es de los nuestros yo interpreto que da coqui ¿perdón? ¿cómo? ¿da chocolate? ¿está el loro? sí sí vale ahí conozco a Ángel Pérez y lo mismo se entraba en la conversación Ángel Luis bueno Ángel Luis yo lo voy a llamar pero él le dice que él dijo que no quería usted ¿cómo lo va a llamar? porque aquí hay cada nombrito en el sumario el chocho volador el curita y de todo ¿cómo lo va a llamar? que lo quería usted de corazón sí y está reflejado en las actuaciones de que me quería que confiaba yo era su maestro su palabra textual era eres mi maestro ¿pero por qué? ¿qué le dabas a él? ¿qué le dabas a él? cariño sí, cariño harina de arepa un montón porque todas las noches le hacía que había que hacer arepa y yo le decía dale esta temperatura para que te quede ¿por qué lo denunció? se equivocó llegó a casa la perro presa que tiene allí ¿la mujer? no, no yo he dicho el perro presa yo no he dicho si es la mujer no, no Dios me guarde ¿la perro presa? dijo no yo he dicho perra presa ah, vale, perdón yo hablo de animales se percata de lo que hay y empieza la película pero cuando él se percata ya es tarde ¿pero qué es la perra presa? lo que sea se percata de lo que hay ¿de qué se percata esa perra presa? de unos cargos de la tarjeta y demás cargos de la tarjeta sí, de la tarjeta abonos en su tarjeta yo no sé cómo fue la historia yo lo que sé es que cuando él se percata esa persona que es una persona se da cuenta de que tiene muchos coches en su tarjeta sí, unos cargos que es su tarjeta vale compran el corte inglés sí vale cuando se percata él se ve ya obligado ¿no? a denunciar pero yo he tenido y llegado a la conclusión de que fue más presionado y también llegado a la conclusión que no fue presionado a día de hoy llego a pensar de que alguien le dio la instrucción a él que me quitará el medio vale pero él tenía esos cargos esas las tarjetas del corte inglés lo que fuera las compras ¿por qué? ¿en función a qué? ¿por qué las recibía? ¿qué hacía él para recibir ese dinero? él hacer el cargo público no podía comprar 34.000 euros en muebles suena mal ¿no? ¿eres consciente perdón me puedo interrumpir sí, por supuesto claro ¿eres consciente de que hemos puesto en el escenario y además con absoluta libertad y lo puedes hacer tú porque al final la responsabilidad tú ya has puesto en el escenario tres personas nuevas sí que sabes que pueden ejercitar acciones penales desde mañana por lo que entiendo y es así que tiene indicios sobrados de que lo que estás diciendo hoy lo puedes demostrar ¿vale? que es la única es lo que se llama exceptatio veritatis es decir que cuando seas carne de querella y eso sí me gustaría que lo dijeras hoy aquí públicamente porque claro si no todo lo que he dicho todo lo que has dicho tú lo vas a poder demostrar en cualquier momento te lo digo porque aquí han salido hasta tres hasta tres tres personas que son las que yo considero que son relevantes y evidentemente te lo digo porque si yo fuera cualquiera de esas tres personas mañana mismo ya tendrías puesta la la que le dio una cosa señor letrado esperando estoy vale pero que lo sepas si yo fuera cualquiera de esas tres personas mañana a las nueve de la mañana ya tendrías tu querella por lo tanto entiendo entiendo que esto lo vas a poder me creía que por decir que Pedro Martín conocía a Angel Luis Pérez Peña no vamos a ver si si vale muy bien por ponerlo en escena si si porque había un topo de hacer visto no no vamos a ver vamos a ver aquí hay un tema reputacional vamos a ver Feli yo no estoy censurándolo ni estoy poniendo ningún tipo de cortapisa porque insisto él es absolutamente libre de decir lo que crea conveniente es que doy por hecho que lo va a poder demostrar por lo tanto eso es un mensaje a terceros evidentemente yo creo que más claro no puedo muy bien dicho y rectificado vale pero bueno yo lo que insisto es a este señor se le denuncia por staff si lo detienen y están tres días en los calabozos correcto pero si tres días pero si este señor fue detenido es porque la autoridad competente que tiene competencia para ello habrá entonces no entremos en eso entonces pero ¿puedo terminar el letrado? si claro detenido tres días pasa pasa sin problema en el calabozo dale el agua y su abogado dígame un abogado que no aparece que no aparece ¿dónde es? a verlo a asistirlo no 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 yo no vi al abogado hasta que llegue a la vista ¿y qué pasa en esa vista? bueno esto es es relevante sí mucho porque el abogado está en la causa me van a perdonar salud agripado el abogado está en la causa don Placio Alonso Peña Fumero porque quiero ponerle hoy nombres a cada uno como están utilizando el mío que tienen todo su derecho en utilizarlo yo también voy a poner los nombres de cada uno es un circo bueno vamos al circo don Placio Alonso Peña Fumero era mi defensor el cual tenía la llave de mi casa y mis terminales me tienen tres días abajo porque al señor abogado le apetece entregar los tres días en el calabozo sí sube, baja sube, baja sube, baja el último día se me viene el mundo arriba no viene a verme nadie no sé nada qué va a pasar muy bien ¿de quién recibo el apoyo? se lo voy a agradecer toda la vida porque si esa persona no habla conmigo yo no me di cuenta de lo que está sucediendo ahora mismo yo no estaría sentado aquí no no estaría vamos directamente a la vista llegamos a la vista yo llego destrozado eran tres días muerto ¿pero quién le da el apoyo? ¿eh? ¿quién le da el apoyo? un pepito grillo que siempre hay un pepito grillo que siempre hay llego a la vista miro a la izquierda mi abogado con mis teléfonos miro bueno lo típico con una vista y no había manera que yo pudiera demostrar de que los cargos en la tarjeta eran legales eran consentidos consentidos que fuera sido tan fácil como decir mire el móvil aquí están los cargos no fuera pasado nada me fuera ido por la puerta se fuera activado no sé cómo el procedimiento que eso lleva y no se entregan los móviles y que los móviles no los quiere entregar con todo el respeto a todos los retratos de España y del mundo pues son los profesionales todos porque el que termina que era abogado para mí es un erudito no es por decir nada de los periodistas pero bueno el que termina abogado pero en este caso lo miro y me dice que así era en mi plena confianza era el abogado de Alberto Mototeoca bueno y no tranquilo tranquilo y no aporta los móviles y escondido me derrumbo me hizo llorar de la presión que tenía arriba que es que me veía arriba por una cosa que yo sabía que era que no sabía y no lo suelta pero para allá para colmo me ve que estoy destrozado y dice señoría sí sí diga señor Letra es que mi cliente no va a aportar los móviles porque tiene informe comprometida del gobierno señor Letra con todo el respeto si esto fuera una vista y mi defensor no sé el orden pero mi defensor diga eso eso lo dijo tu anterior letrado sí que fuera pasado bueno se ve que el abogado el abogado lo dejó tirado en ese momento cuando piden el móvil no no se pide el móvil cuando ya usted no tiene su móvil cuando ya su móvil va a pasar él renuncia a la defensa del abogado yo renuncio a la defensa del primer abogado vale quiero resaltar que ese abogado está en la trama trama no en la causa en la causa que si repito que los móviles fueron mi salvación porque mis móviles daban la certeza de que estaban los consentidos cuando usted le denuncia los móviles descubre y deduce que es una denuncia falsa sí, sí, claro usted puede asegurar que señor Pedro Martín conocía las actividades de Ángel Luis Pérez Peña lo informé yo lo informó usted al presidente del Cabildo en su despacho en su despacho ¿y qué le dijo? don Pedro escuche los ojos se le iban a salir de la órbita ¿sabe los dibujos animados de del Pato Lucas? sí peor no puede ser no puede ser bueno te cuento que se está haciendo una operación con ciertos coches eléctricos para deporte ¿cómo? ¿tú no autorizaste esto? dice no bueno pues bueno me lo paso por alto te pongo un audio que quiero que lo escuches que te llama la atención Pedro no sabía no no yo me encargo para para mándame eso urgente ¿quién sabe los oyentes o los televidentes que odios eran? ¿verdad que sí? ¿cuándo? cuando toque no digo que ¿cuándo ocurrió eso? tienes que ¿cuándo ocurrió la entrevista con Pedro? tienes que poner una fecha porque si no no me acuerdo fue el verano por ahí sí verano del 2022 sí fue por ahí fue por ahí y curiosamente le dijo que se iba a encargar ¿no? pero cuidado que yo seguía colaborando con Ángel cuando yo informo al presidente ¿sigue usted colaborando en el sentido de colaboración estrecha? nada yo te doy un envite y usted me da un chilao sí porque está todo pero yo sí me acuerdo perfectamente que se informe a Pedro informe a Pedro le mandé un audio ¿y por qué no actuó? me pregunto ese audio de hoy ¿no actuó? para un año para actuar ¿el día que se encargaba de eso? sí sí vale pero Luis Pérez Peña siguió en el cargo sí, sí hasta que yo no pudo soportar más dimitió hace un mes o algo así dimitió y Las Palmas 3 ¿cómo que dimitió Las Palmas 3? ¿él sigue en alguna historia? está en Málaga sí, está en Málaga sí pero él sigue no sé dónde está no sé si está en La Matanza haciendo de las suyas con el alcalde no lo sé él salió de La Matanza ¿no? vale sí, claro una pena La Matanza es un sitio interesante ¿no? igual que Guilherme es que todo se fragua en La Matanza porque claro estábamos hablando del caso Mediador pero el caso Mediador nace en La Matanza de Acertejo donde murieron los españoles sí el caso Mediador nace en La Matanza donde se bebe el buen vino bueno, nace ahí porque luego es una casualidad porque luego lo denuncia y a raíz de ahí sale todo lo demás pero el Mediador es en La Matanza un año para denunciar unos hechos un año no hay quinto malo ya hay cinco en el escenario hay cinco nuevos y escuche en un medio de comunicación ha salido una senadora ¿cómo? en un medio de comunicación ha salido una senadora del PSOE a pasear sí a pasear por la Gran Vía bueno el for season ya estoy perdida ¿afina? vamos a afinar el caso Mediador ya venía trabajando en ganadería en la viajaria pero tengo la gran suerte tengo la gran suerte de visitar La Matanza con ciertas personas empresas políticas y demás y veo a un alcalde que le tengo mucho aprecio mucho cariño que es Ignacio Rodríguez Buena gente Ignacio Rodríguez un alcalde veterano del PSOE al más no poder lo vi ya bueno como lo viera y ahí empieza la película ¿pero eso qué tiene que ver con la senadora que tú decías? no sé que les afinen y se volvió a parar La Matanza no, no, no estamos en La Matanza que es donde yo conozco yo conozco a Ángel Ángel me lleva a su solaje que es La Matanza pero La Senadora es una cuestión de leche mejorada sigo con La Matanza porque quiero resaltar el por qué nace todo ciertos empresarios van a invertir en La Matanza en el club de La Matanza hasta el punto que se iba a comprar el club por ciertos empresarios ¿se iba a comprar? a comprar porque el club nada Ángel me lleva a su zona de confort me presenta el alcalde y yo le digo alcalde no me lo presentes porque lo conozco mejor que tú y nos estamos a reír y me siento en la sala de junta el alcalde en su sitio de presidente de la Ángel en frente el concejal Pío en otra el el señor Alexis X sentado en frente que es el concejal de deporte y yo con X empresarios conversando con el alcalde que si ponemos un parque gratuito en el pabellón que si hay que comprar cuatro coches eléctricos y yo le dije al alcalde ¿a quién le va a comprar los coches? es que era algo común yo lo veía algo normal y el concejal saca el pliego el pliego estaba mal hecho y automáticamente empieza la cadena la saladora dígame señorita no el caballero le está hablando es que estoy sordo de la derecha no está sordo de la derecha es que me da una pareja interesante que es Mimarroca y Esteban Manu muy interesante si compraron la sí Sandra la empresa pública de Lanchas del Caballero si vuelvo a lo mismo que pena todo esto una pena si bueno y usted fue mucho camino con Sandra y Mimarroca usted fue mucho al puerto de Las Palmas fui una vez a una comida me acabo de recordar una cosa que no me acordaba si fuimos a una comida que venía el topo no voy a decir quién es pero venía el topo Mimarroca Seban Banus director general de ganadería y yo y un presidente un presidente de la autoridad portuguesa ah eso es otra película eso va en México vale y bueno ya casi tenemos que acabar y la senadora ¿qué senadora me habla? no sé de la que preguntaba antes ah la de la leche la del tolón tolón no sé yo no sé yo le recomiendo a esa señora pues es una señora ¿no? no suena mal ¿no? no es falto de respeto a nadie el señor letrado es una señora yo no iría amenazando a las personas por ahí ahora porque aquí todo se sabe y para tapar lo que has hecho acusar a la parlamentaria cuidado cuidado es alcaldesa bueno decíamos al principio del programa que esto es la punta el iceberg que a saber cuán de profundo es el iceberg hoy han salido nombres nuevos mañana supongo que se quiera es querer allá o dentro de unos días ¿tiene el último como decía el minuto de de oro el comodín sí sí el comodín el de oro lo tiene si quieres la dice ahora parece que nos está interrogando señor letrado no mentira mira empezamos preguntándole cómo tiene la conciencia me dijo que muy mal que el futuro lo ve muy oscuro esto es la punta del iceberg yo ahora le dejo el minuto pero quiero hacer otra pregunta esto es la punta del iceberg no sabemos cuán profundo cuán grande es el iceberg pero sí que me surge la duda ahora en este caso mediador por casualidad sale todo a la luz por casualidad por una denuncia que le hicieron falsa no es una casualidad ninguna bueno hicieron la denuncia y a raíz de eso se empezó a tirar del hilo y se vio en el móvil todo lo que tenían y salió todo levantado entonces estamos hablando del caso mediador que es un iceberg pero por aquí en la sociedad en general hay muchos más y severes como esos este es pequeño hay muchos como el caso mediador este y severes pequeños en los que también ha participado por desgracia estoy en todas las películas en todas las películas bueno tenemos que marchar pero no como director no como director pero bueno estar en la película con un actor secundario un actor principal está como intermediario el último minutito que quería pues nada darle gracias a canal 10 gracias a usted y a feli a mi abogado sobra que se lo diga pero le doy las gracias que está aquí porque me da tranquilidad y me pone un freno porque estoy tan quemado no no te he puesto freno no no usted al mundo freno a la hora de yo he hablado vamos a ver yo he hablado contigo y tú estás plenamente informado esto es un camino peligroso pero da igual es decir el mundo es de los valientes le digo una cosa aquí pues está tu abogado para afrontar peor de lo que estoy no voy a estar pero tengo una oportunidad que nunca la he tenido la tuve en cierta ocasión y no lo hice y lo cual me llevé a personas que yo quería mucho en el camino y esta vez no lo voy a permitir no podré limpiar mi conciencia de lo que he hecho pero podré limpiarla de algunas personas que no han hecho nada y lo están pagando pues con esas palabras nos vamos a quedar Antonio muchísimas gracias por haber venido Feliz muchas gracias muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya seguiremos hablando supongo sobre este tema porque esto no ha hecho más que comenzar muchísimas gracias a ustedes gracias bueno a todos ustedes nos marchamos darle la enhorabuena Feliz Rojas por la entrevista previa del no me quedó claro negociador mediador distribuidor intermediario ya sé que nos vamos pero se me quedó no hemos nombrado al Papa ni al Obispo bueno pues eso significa que otro día otro día seguimos hablando muchísimas gracias a todos felicidades Feliz también a Sandro Pérgola director de esta cadena los directivos de esta cadena y recordarles que ahora nos vamos pero eso se va a reponer en diferentes ocasiones para que se lo comenten a sus familiares y a sus amigos y si son de Santa Cruz la Laguna zona metropolitana les invitamos nuevamente a que nos sintonicen en el canal 47 de la TDT que ahora a lo mejor nos están viendo en otro canal de la TDT no importa cogen el mando y le dan a resintonizar las teles nuevas eso lo hacen súper rápido van como un tiro lo hacen solas pero las teles más antiguas hay que coger el mando y darle y una cosita aunque seamos canal 10 no nos vemos en el 10 de la TDT que es un error también muy común para algunas personas nos vemos en el canal 47 vale pues nada muchísimas gracias por su confianza por habernos seguido un placer haber estado aquí hasta la próxima semana muchísimas gracias disfruten lo que nos queda del carnaval chao 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 Gracias por ver el video.